Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me lloro, voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Crime un contrato, no un pedazo de papel Me aponte en una chamba que no pague ni un sueldo ¿Sabes qué yo? Su-do Chamba Que va tarde yo chamba, veo, chala